Estamos aquí en Magba, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, un museo originalmente, pero su estructura de fuera vino a ser uno bordillo perfecto y entonces pasado de ser de un museo a que la entrada sea como uno de los spots más famosos de todo el mundo. La plaza se construyó desde el 91 hasta el 95 y al principio cuando construyeron la plaza algunos skaters empezaron a venir cuando vieron esto como Juan La Torre, Enrique Lorenzo, Julio Arnau. Recuerda que si quieres skater en Magba, tienes que ir el día antes, la plaza, la plaza por un poco, ir a casa, skater en otro lugar y regresar el día que quieres skater y la plaza de nuevo. La primera vez que patiné en Magba, creo que fue en el 2001. 2001, sí. Y la gente ya había patinado antes. Creo que es la primera vez que la gente patinó aquí. No estoy seguro, pero creo que puede ser en el 98 o 99. Recuerdo que cuando yo estaba en Brasil, yo estaba viendo muchos videos de skate, y todos mis favoritos de skateres, yo los veo skate en Magba, así que este lugar es solo un sueño. No estoy seguro... No estoy seguro ...jumped down everything, so when I came here, my friends were like, come on, you gotta ollie the big four. And I remember when I was going to do it, like, everybody went to sit there and watch me. Yeah, so I did it, and it, like, that made me the first woman to ever jump down the big four. And yeah, I guess it was history, so that's cool. I moved here about a year ago, so everything is kind of new for me. I'm from a small city in south of Spain, which I normally skated, like, with four people maximum. And here you come and you find a lot of skaters everywhere, skating everything and doing so many tricks. Magba, I think, is unique, unique, you know, in the world, you know, come here every day, hang out with your friends, meet new homies. Magba life is crazy. Just like skateboarding should be, you know, about sharing and learning and having fun all the time. Doctor, you're stubborn, you don't give up, you're a lover's taste success, taste success, dripping off her lips, off her lips. And I'm sorry if I was overbearing, but I didn't mean it. But he is so pretty, I couldn't hold back, I couldn't help it. Lo puedes explicar con todas las palabras del mundo, pero realmente cuando estás aquí ocurren momentos, ocurren cosas. Compartes, compartes y entonces te das cuenta de lo que realmente es guagua.